Revienta la claridad Con toda su majestad el sol se asoma Curioso levanta el pasto brilloso Mojados por el rocío pisoteando al mío mío Las patas de aquel bajaje Cruzando al borde del río Y un peón que busca el ataque Cruzando al borde del río Y el peón que busca el ataque Ya se reúne el peonaje Con la hacienda amontonada Mientras se escucha al orejo Ladridos en la cerrada A los corrales marcharon Y en entrada la mañana Pa' continuar el trabajo Y completar la jornada Pa' terminar el trabajo Y completar la jornada La camberia es completa La par, marcar y pialar Y después hay que esperar A que se dore el asado Sabroso mate y el trago Que pasa de boca en boca Mientras la caña convoca Historias viejas del pago Mientras la caña convoca Historias viejas del pago Valido de vaca brava Que lame y huele a su fría Con tierra fumó el sudor Llegó a su fin la jornada Costumbres despaisanadas De nuestro medio rural Familia que habita el campo Hermosa tierra oriental Familia que habita el campo Hermosa tierra oriental Familia que habita el campo Hermosa tierra oriental Gracias por ver el video